Listo, permítame poner. Ya, entonces vamos. Hoy día vamos a trabajar con el organizador gráfico. Por favor, deje el espacio que usted va a utilizar para hacer su carátula de bloque número 2. Ya, vamos, me avisa si todos podemos ver. Ya, me avisa si todos podemos ver. Listo, voy a poner, voy a dejar el espacio para la carátula, por favor, deje el espacio para su carátula. Y si ya hizo, a continuación, por favor, cuaderno, libretita. Ya, voy, cuaderno, libretita. Ya, voy a hacer el organizador gráfico del bloque número 2. Listo, como usted ya ve, distribuido el espacio, entonces lo voy a distribuir al espacio de esa manera, ¿no? ¿Pero tenemos que poner el organizador gráfico? Primero voy a hacer un margen, ¿ya? Ya. Dando dos cuadritos de lado y lado. Recuerde, yo voy a trabajar con, ¿cómo es? Con tarjetitas para que a mí se me haga más fácil poder escribir. ¿Sí? Listo, pero igual usted va a hacer... Hay que dibujar. Hay que dibujar a los animalitos. ¿Mandé? Hay que dibujar a los animalitos. Hay que dibujar a los animalitos. Sí, por eso le puse, es que usted es muy bueno para el dibujo, entonces... Sí, yo sí. Sí, yo también. Ah, ya, entonces no me he equivocado. Entonces, listo, vamos, yo voy a... Bueno, ¿se puede ponerle marcadores? Si no le pasa al otro lado de la hoja, puede utilizar marcadores. Listo, me avisa si ya puedo hacer un poco más grande la... No veo la letra. Listo, ya le... Por eso le digo, ya le pongo más... Ok. Ya, solo quiero que, ¿cómo es? Que mire cómo está el espacio para que usted pueda distribuir el espacio. ¿Ya? Una vez que usted ya haya distribuido el espacio, entonces ahora sí podemos hacerlo más grande. ¿Ya? Voy a tomar medidas. Listo, tome las medidas para que les haga bien bonito. Recuerde que hicimos un margen de dos cuadritos de lado y lado. Mire, profesor, así va a ser el tamaño de mi ordenador. Eso, muy bien. Listo. Muy bien, Matías. Excelente. Listo, voy. Le voy a hacer más grande para que usted me pueda seguir, ¿no? Ok. Listo. Luego yo ya le... ¿Cómo es? Deje el espacio que crea conveniente para sus dibujos y empezamos, ¿no? Voy a ponerle, ¿cómo es? Título organizador gráfico, ¿no? Voy a poner de título, en la siguiente tarjetita, voy a poner de título el bloque, el título del bloque. Y el título del bloque es los organismos, los organismos y su adaptación. No sé si estamos bien con la letra o necesita un poco más grandecito. Profe, luego, abajo de lo de organismos y su adaptación, tenemos que dibujarlo, lo dibujo. Profe, adaptación está mal escrito. Sí, esto ya estoy, ya estoy corrigiendo. ¿Cómo es? Verá que el elefante va en el centro y el cocodrilo es de decoración que yo le puse, ¿sí? Pero el elefante es el principal. Usted vea el espacio que necesite para hacerlo, ¿sí? Entonces, dice, el título de la unidad es... ¿Puedo dibujar otro animal? ¿Mandé? ¿Podemos dibujar otro animal? Listo, ya, no hay problema, dibuje otro animal, no hay problema. Pero las tarjetitas, todos debemos tener las mismas tarjetitas, ¿no? Los organismos y su adaptación al ambiente. Listo. A ver, permítame hacerle un poquito más grande. Listo. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Recuerden. Sí. Título general, organizador gráfico. Del bloque número dos, ¿no? Y abajo. Carátula. Abajo los organismos y su adaptación al ambiente. Título del bloque. ¿Cuál es el título del bloque? Los organismos y su adaptación al ambiente. Al ambiente. Los temas que vamos a ver en este bloque número dos. Permítame un segundito. ¿Qué? Listo. Profe, no veo. ¿Qué cosa? Estamos en la letra para hacerle más grande. No, ya. Es que puse un cuadro encima del otro cuadro. Sí, solo era para... Listo. Déjeme ver cuántas... Vamos, el primer... La primera tarjetita que vamos a poner... Listo. Déjeme ponerla esta por acá. Vamos. La primera tarjetita que vamos a poner... Toma el malo de que no tomes de nuevo... Toma el malo de que no tomes de nuevo. Toma el malo de que no tomes de nuevo. Toma el malo de que no tomes de nuevo. Por eso le estoy diciendo, mire el espacio primero y va. Y luego si usted tiene el espacio ya necesario para que pueda hacer el dibujo. Vamos. Yo cogí la regla, medí la hoja, dividí la mitad. Eso. Listo. Vamos. El primer tema que vamos a ver es el ciclo reproductivo. A ver si ya le puedo dibujarte ahí. Permítanme, por favor. A ver. Listo. Ciclo reproductivo de los vertebrados. Ya, y vamos a ver el ciclo reproductivo de los vertebrados. Vamos a ver. Vamos a ver. Está bonito el dibujito, profe, del elefante. Sí, me gustó mucho a mí, pero si usted quiere hacer el otro, no hay ningún problema. Bueno, ya listo, vamos. El segundo tema que vamos a ver es las interacciones. Interacciones intraspecíficas. Interespecíficas. 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 En los ecosistemas. Qué raro me sabía todo. Profesor, dale lo que está escribiendo usted. Sí, ya le hago el espacio. En los ecosistemas. Ahí ya puede ver, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos, el tercer tema que vamos a ver es la tecnología. La tecnología en el manejo de desechos. Comer bien, mi vida. Listo. ¿Qué más vamos a ver en este bloque? Listo, vamos a ver estos tres temas. Este vamos a hacerlo un poco más arriba. Y este vamos a hacerlo un poco más a la derecha. A ver. Pero estoy haciendo puntitos para los, para los, para las perjetitas. Listo. Y me va a quedar así. ¿Ya? En este bloque vamos a ver tres temas. ¿Y cuáles son esos? Solo tres. Solo tres. ¿Por qué? ¿Cómo es? Estos tres temas son un poco largos, sobre todo los dos primeros. ¿Por qué? Porque tenemos cinco grupos de invertebrados. Los reptiles, los anfibios, los mamíferos, las aves y los peces. Entonces, tenemos cómo se reproduce cada uno de ellos. ¿Ya? Listo. Entonces, usted le pone lo que le haga falta. Yo le puse mi cocodrilo porque vamos a ver vertebrados. Entonces, por eso le puse el cocodrilo. ¿Ya? ¿Cuál es su animal favorito? ¿Y el elefante? ¿Mi favorito favorito? El pato. El pato. El pato. Ajá. ¿De qué se son lindos? Sí, sobre todo cuando tienen plumón. Yo pensé que iba a decir un animal súper rarísimo, que no se han encontrado en ningún planeta. Ya, listo. Vamos, usted le pone lo que le haga falta, ¿sí? Ya me pasé. Bien. Ya, entonces, hasta esto yo paso viendo su trabajo. Mande. Le puede dibujar solo al elefantito. Claro, pero recuerde que tiene que decorar, tiene que quedar bien bonito su organizador gráfico del bloque número 2. Sí. Sí, puede, ¿cómo es? Puede solo dibujar el elefante y como organice su trabajo, no hay problema. Mario Xita, muy buenos días. Estimados estudiantes, muy buenos días. Gracias por admitirme en la aula. Muy gentil. Con gusto, Fredicito. Buenos días. Ya, entonces, paso viendo su trabajo. Sí, ahorita estoy viendo los trabajos. Matías, tu micrófono. Listo, gracias. 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 Me avisa si ya terminamos, ¿no? Para pasar revisando. Yo soy Mario, sí, yo estoy haciendo un borrador. Yo estaba haciendo el elefante hasta que me salió feo. Ya, no hay problema. Donde usted trabaje, le paso revisando ya que termine. Vamos a hacer otro animal. ¿Cómo? Vamos a hacer otro animal en vez de un elefante. Eso quedamos. Usted puede hacer cualquier dibujo. Mire, profe. Verá que yo reviso pintado su trabajo. Sí, profesora, creo que venía. Sí, por eso decorado, bien bonito, reviso su trabajo. Todavía tiene tiempo para terminar. Gracias. 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 Profe, ya terminé. ¿Ya decoró? ¿Ya pintó? Sí. Listo, a ver, déjeme ver dónde está para hacer que su trabajo a la cámara para ver, por favor. ¿Todavía? A ver, déjeme ver, Samantha, si está ya pintado. Es que estoy haciendo el cuaderno de borrador. ¿Y el cuaderno de naturales? Es que después le paso materia. Ah, ya, listo. Entonces, cuando ya esté en materia, ahí le reviso para pasarle la nota. Listo, chicos. Voy a retirar la lámina. Todavía tiene tiempo. En la próxima clase le reviso a todos terminado para que usted le ponga lo que le haga falta. ¿Puedo retirar? Sí, pero recuerde que estamos ya en el segundo bloque, ¿no? Su portafolio está organizado por bloques, ¿verdad? Están parciales, profe. Por eso, por parciales o bloques, que es lo mismo. Entonces, ¿este corresponde a qué parcial? El segundo parcial. Entonces, ¿qué va a constar en su portafolio de bloque número? Profe, mire. Dos, muy bien. Profe, mire. Ya, voy viendo. A ver, ¿quién me dice que mire? Póngale en la cámara para mirar. Profe, a mí solo me falta pintar. Listo, chicos. La próxima hora le reviso a todos terminado su trabajo. Voy a retirar la lámina. Mande. Yo como no tengo, no me vale, no me sirve la cámara. Profe, puede poner un ratito que solo me faltó dibujar una parte del cocodrilo. A ver, le escucho, José Luis. Como a mí no me vale la cámara, yo quería ver si, yo si trabajé en clase por medio de una foto. Mándale hoy. Listo. No hay problema, José Luis. Ya, gracias, profesor. Un gusto, chicos, haber trabajado con ustedes. Nos estamos viendo la próxima hora. Recuerde que le queden pintar, decorar. En la próxima hora reviso su trabajo. Un gusto haber trabajado con ustedes. Nos vemos la próxima.